A continuación, desde aquí al lado, los amigos de Belilla de la Reina, Filandón Pol. ¡Vamos! Intervienen siempre en todos los actos que organizan la Asociación Cultural Todos Toros y Virrios y acompañan al grupo de bandereteras y bailadoras Agua Viva. Interpretan mayoritariamente Jotas, Titos, y han conservado esos bailes y toda esa tradición de su localidad. Tenemos al Bombo, a Rosy. Pero mirad a qué guapas nos vienen, ¿eh? A la Caja Pili. Con la Dulcaina, Manolo. Y además contamos con la colaboración especial de dos acompañantes de la Compañía de Teatro, Pastor Alvar Simón, Abelino. Y José Manuel. Bueno, vamos a tocar un par de cantares que se tocan. El primero que se toca en todos los sitios es el Molino. Y después, pues uno de Belilla de la Reina. Ay, Ay, Ay. Ay, Ay. Ay. Yaрон biblicititu openness. Ay, Ay, ay. Ay, ay. ¡Gracias! 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 Ponernos ritmo de jota con vuestros tambores y con ese arte que tenéis. ¡Vamos allá! Vamos a tocar una jota muy popular de Berilla de la Reina, cuyas estrofas nos van diciendo cómo tendría aquello debajo de sus enaguas la mujer del estanquero. Las mujeres con su estribillo tratan de convencerlo para que se arrimara más a su mujer, pero las estrofas que le cantan no creo que le animaran mucho a este acercamiento. Y le decían así. ¡Ay Andrés! Andrés, déjate creer que es una delicia el tener mujer, el tener mujer y el saber amar. ¡Ay Andrés, Andrés, déjate adorar! Debajo de las enaguas de la señora estanquera tiene el señor estanquero sembrada la sementera. Debajo de esas enaguas se criaban patatas y remolachas y muy buenas habichuelas para criar las muchachas. ¡Es enaguas de las enaguas! ¡Es enaguas de las enaguas! se criaba centeno y buen trigo candeado, para que con tus manos nos amasaras el pan. Y adiós mi querido Andrés, ¿cuándo podrás cosechar la cosecha que se cría debajo de su delantado? Y allá va la despedida, y con ella a recoger, que lo manda la justicia, y tenemos que obedecer. ¡Ay, Andrés, Andrés, déjate querer, que es una delicia el que no es mujer, que no es mujer y sabe la paz! ¡Ay, Andrés, Andrés, déjate adorar! ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés!